En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito presentan El amor de Dios 1 Parte 2 Me alegro de estar nuevamente con usted para compartir las preciosas verdades de las escrituras que han hecho la diferencia entre el éxito y el fracaso en mi vida y que pueden hacer lo mismo en la suya El tema que he escogido para esa época de Navidad es el amor de Dios No conozco ninguna otra frase que exprese mejor la esencia de la Navidad Creo que mis charlas de ese tema le harán un nuevo y más profundo entendimiento de los eventos que celebraremos en esa época y de esa manera toda su vida cristiana será fortalecida y enriquecida En mi charla introductoria de ayer enfoque en el supremo propósito de la vida como Jesús lo declara En Juan 17 versículo 3 Y esta es la vida eterna Que te conozca el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Ese es el verdadero propósito de la vida Conocer a Dios y conocer a Dios requiere ser revelado en Jesucristo Conocer a Dios como Padre no solo como Creador o Juez Sino como Padre Y esto es posible solamente por medio de la revelación de Jesucristo Ese es el verdadero significado y propósito de la vida Hoy quiero hablar un poco más sobre la naturaleza de Dios revelada singularmente en la Biblia Quiero poner lado a lado dos declaraciones sorprendentemente sencillas de la Biblia Acerca de Dios En realidad cada declaración consiste en tres palabras muy cortas Aún así no se han escrito declaraciones más profundas Estas son las dos declaraciones La primera Dios es amor La segunda Dios es luz Tan simples, tan profundas e inescrutables La primera declaración Dios es amor Se encuentran en la primera epístola de Juan Capítulo 4, versículos 7 y 8 Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama Lo ha conocido a Dios porque Dios es amor Hay tantas personas religiosas que no conocen a Dios Hay tantos crímenes cometidos en nombre de la religión Tanta crueldad Tanto prejuicio Tanta injusticia Por parte de personas que fueron religiosas Pero nunca conocieron a Dios Porque Dios es amor Esa es la primera declaración La segunda también está en la primera epístola de Juan Capítulo 1, versículos del 5 al 8 Ese es el mensaje que hemos oído de Él Y os anunciamos Dios es luz Y no hay ninguna sinieblas en Él Si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en tinieblas, mentimos Y no practicamos la verdad Pero si andamos en luz como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo, su Hijo Nos limpia de todo pecado Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Estas son palabras muy penetrantes Dios es luz Y no hay ninguna sinieblas en Él Así que si hay tinieblas en nuestras vidas Se interponen entre Dios y nosotros No podemos decir que caminamos con Dios Y caminamos en la oscuridad Porque Dios es luz Y en Él no hay tinieblas Eso no es teología Es revelación de Dios Establece las condiciones que debemos cumplir Si deseamos una verdadera relación con Dios Si usted toma estas dos declaraciones juntas Dios es amor y Dios es luz Inmediatamente se dará cuenta De una tensión básica que afecta a nuestra vida Dios es amor Deseamos amor Su amor nos atrae Queremos alcanzarlo Pero cuando Dios también es luz Luz absoluta Pura, radiante y sin mancha Ninguna oscuridad puede tener comunión con esa luz No tiene acceso a ella Esa es la tensión La luz nos atrae Pero la luz nos mantiene alejados Y esa es por supuesto la experiencia Que muchos pasan en la vida de fe Y en la verdadera religión Siempre hay esa tensión Entre lo que hay en Dios Que nos atrae Y lo que nos asusta Y nos mantiene alejados Y la mente humana No tiene solución para ese problema Aún así hay un anhelo Un deseo incumplido de conocer a Dios Qué terrible es enfrentarse a la vida de Dios Con las manchas del pecado Pablo habla de esa luz En la que Dios vive La que Dios es Más adelante En 1 Timoteo Capítulo 6 Versículos 15 y 16 Él escribe de Dios así La cual a su tiempo mostrará El bienaventurado Y solo soberano Rey de reyes Y señor de señores El único que tiene inmortalidad Que habita en luz inaccesible A quien ninguno de los hombres Ha visto ni puede ver Al cual sea la honra Y el imperio Sempiterno Amén Así que Dios es un rey Es el rey de reyes El señor de señores Es el bienaventurado Y solo soberano Es el único que tiene inmortalidad Y vive en una luz inaccesible Y Dios es luz En él no hay tinieblas ¿Cómo acercarse a esa luz? Y sin embargo La vida está vacía Y sin sentido Si no encontramos el amor de Dios Así que somos atraídos Y a la vez Somos mantenidos alejados Experimentamos esa tensión Es una tensión De la que habla la Biblia Pero gracias a Dios Que la Biblia también habla De la manera para resolver Esa tensión La tensión entre la luz Y el amor No podía haber mejor tiempo Para hablar sobre la resolución De esa tensión Que la época de Navidad El hombre es atraído Por el amor de Dios Pero no se atreve A acercarse al resplandor Del amor de Dios Solo Dios podría resolver Esa tensión Y lo hizo Lo hizo en Cristo El hombre no podía Acercarse a Dios Así que Dios vino al hombre Pero vino en carne Cubierto con un cuerpo Primero en la forma De un bebé recién nacido Vino esa tremenda luz Cubierta con un cuerpo Esto es elocuentemente Expuesto en 1 Timoteo Capítulo 3 Versículo 16 E indiscutiblemente Grande es el misterio De la piedad Me alegro que haya un misterio Si yo lo pudiera resolver Todo en mi mente Y endeblemente Que limitada sería la vida Oí que alguien decía una vez Yo no creo en Dios A menos que lo pueda poner En mi tubo de ensayo Y me dije a mi mismo Un Dios que puede ser metido En tubo de ensayo En realidad No es un Dios Hay misterios Y hablamos ahora de uno El misterio del amor de Dios De la luz de Dios Y del misterio De cómo acercarnos a él Así que Pablo dice E indiscutiblemente grande Es el misterio de la piedad Dios fue manifiesto En carne En el cuerpo de un niño Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Que anunciaron su nacimiento Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria Ese es un tipo de resumen Del gran misterio de la piedad Pero la esencia del misterio Que estamos viendo ahora Es esta Que Dios es luz Al que no se puede acercar Con quien no hay posibilidad De que se le aproxime Ningún tipo de pecado o maldad Dios escogió por su gracia Cubrir esa luz Con un cuerpo humano Con debilidad humana Con la dependencia De un niño recién nacido Y luego en un hombre Al crecer Porque el hombre No se podía acercar a Dios Entonces Dios Se acercó al hombre Dios siempre se ha inclinado Hacia abajo En su relación con el hombre Cuando primero creó al hombre En el huerto Hizo un cuerpo de barro Luego se agachó Sobre él Y sopló en su nariz Aliento de vida Pero cuando Dios bajó No solo en la creación Sino en la redención Se inclinó aún más Se agachó para entrar En el vientre De la Virgen María Se bajó para tomar La forma de un niño Y para completar En gran acto de redención Se inclinó hasta la muerte La muerte de un criminal En la cruz Todo esto lo hizo Porque el hombre No se puede acercar a Dios Sin que Dios Se acerque al hombre primero Así que Dios Tomó la iniciativa Puso a un lado Su gloria Puso a un lado Esa brillante luz Que ningún ojo Podía ver Se curió con un cuerpo Bajó para revelarse De una manera En que pudiéramos entender Y recibir ese amor Inescrutable E incomprensible Ese amor Cuyas medidas No podemos calcular La anchura La longitud La profundidad Y la altura Y aún así Todo estaba contenido En el regalo De Navidad De Dios El Señor Jesucristo Nuestro tiempo Por hoy Ha terminado Regresaré mañana A la misma hora Para hablar Sobre una consecuencia De esta tensión Entre el amor Y la santidad De Dios De Dios